Compadrito, no te olvides que tenemos activo el sorteo de los mil suscriptores en el canal. Ya te la sabes, si llegamos a la meta de mil suscriptores para antes de que salga el FC25 e incluso para cuando salga, se va a sortear el FC25 en el canal. Únicamente te tienes que suscribir. El sorteo va a ser para quienes estén suscritos y tengan mayores comentarios en los videos, carnal. Así que comenta para mayor probabilidad, suscríbete y ya vas a estar participando. No te quedes sin el FC25. Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de este canal. Compadre, traemos consejos claves para mejorar en el FC24, carnalito. Y sí, a ver, ¿me vas a decir que el FC24 ya va de salida? Probablemente sí. Sin embargo, compadre, sin embargo, hay gente nueva, carnal. Hay gente nueva y hay gente que le está batallando. A ver, el nivel del FC24 últimamente es muy bueno. Hay muy, muy buen nivel, tanto en FUT Champions como en Rivals. Y hay gente nueva que le está costando bastante, vaya, llegar al nivel o competir a personas o jugadores que ya tienen un ratillo jugando. Pero no te preocupes, compadre. Aquí estamos, aquí estamos para ayudar a toda la people. Compadre, si tú eres de ellos que les está costando, pues mira, carnal, te traemos los consejos claves, claves, eh, claves para mejorar en el FC24. No me crees, quédate hasta el final, compadrito. Vamos, por el primer. Y el primer consejo que te voy a dar, compadre, es que juegues fácil. Evita los regates, por favor, evita los regates, compadre. A ver, yo entiendo que quieras hacer regates. Sin embargo, si no los dominas, si no los tienes del todo practicados, compadre, en partidos como Rivals, Foot Champions, evita, por favor, hacer regates y dedícate a jugar fácil, compadre. Toca el balón, muévete, abre las bandas. Ya si de plano quieres hacer un regate, pues únicamente te puedo recomendar el Roll Ball, compadre, que es moviendo el joystick derecho hacia un ladito. Es algo así. Y es el que te puedo recomendar porque es el más fácil y es el que te va a funcionar, compadre. Olvídate de hacer bicicletas, olvídate de hacer sombreritos, algo de lujo, porque vas a perder el balón, se puede venir el contragolpe y eso es justamente lo que no queremos. Te van a anotar gol, te vas a cabrear y vas a perder el partido definitivamente, compadre. Dedícate a jugar fácil, toca el balón, regate únicamente Roll Ball, el único. Y con ventaja, compadre. Únicamente cuando tengas la ventaja de hacerlo, cuando tengas el espacio, cuando tengas el tiempo de hacerlo. No es que lo pongas en práctica en absolutamente todas las jugadas, perdón, porque la vas a perder y te van a anotar gol. Juega fácil, toca, tiki-taka, regate sencillo como ese y ya está, carnal. Sinceramente creo que es uno de los mejores consejos que más tienes que poner en práctica porque una vez que lo dominas, una vez que aprendes a jugar fácil y a tomar buenas decisiones, créeme que tu nivel va a mejorar muchísimo. Segundo consejo es tocar el balón. Y sí, mucha gente se olvida de tocar el balón y va para el frente y se pone a hacer regates y lo que quieras, compadrito. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque si eres un jugador muy vertical, créeme que vas a perder el balón muy, muy fácil. E incluso las jugadas que vas a fabricar pues no van a ser muy, muy buenas. Carnal, mejor toca el balón, haz cambio de juego, busca al jugador que esté un poquito más libre, crea espacios, poco a poco te vas a ir acercando al área del rival y créeme que te va a ser muchísimo más fácil anotar. A ver, no siempre vas a tener el control en tu posición. En estos casos, sé un poquito paciente, recupere el balón y carnalito, una vez que recuperes el balón, otra vez te agarras a tocar, tiquitaca, paredes, cambio de juego, compadre. Busca el espacio. Si ya está muy congestionado de este lado, pues bueno, dale vuelta, compadre. El chiste es tocar el balón, compadrito. Una vez que tú aprendes a tocar el balón correctamente, créeme que poco a poco vas a ir acercándote al área del rival y si bien probablemente no vas a meter muchos goles porque bueno, la definición ya es otro tema, pero te aseguro que vas a tener muchas, muchas oportunidades de gol, carnal. Siguiente consejo, aprende a cubrir el balón. Y sí, es muy, muy importante que aprendas a cubrir el balón. Mucha gente no lo hace, sinceramente creo que es una de las cosas fundamentales. Fundamentales que tienes que aprender a hacer si quieres mejorar realmente en el FC24, compadre. ¿Cómo se hace con el L2, papá? L2, únicamente presionas L2 y bueno, depende ya mucho de la, vaya, de la configuración que tenga cada quien, de Xbox o PlayStation, bueno, al menos en PlayStation es con el L2. El jugador va a cubrir el balón y esto te va a ayudar muchísimo. ¿En qué te ayuda, carnal? Hoy en día el juego está muy, muy acelerado. Los jugadores van a mil por hora y si tú metes el balón, pues vas a cubrir el balón muchísimo mejor. Defensivamente, pues va a ser más complicado que el jugador te la quite. Va a haber de dos sopas. O se pasa de largo el jugador una vez que metes el cuerpo, perdón. Se pasa de largo o te hace foul. Cualquiera de las dos es totalmente rentable. Funciona muchísimo para salir jugando, que no te lo recomiendo. No te recomiendo que salgas jugando con el central, que hagas locuras, compadre. Mejor juega fácil. Pero en ocasiones donde ya estás un poquito más apretado, mete el cuerpo y créeme que te va a salvar la vida el hecho de que metas cuerpo. También a la hora de, vaya, a la ofensiva también funciona muchísimo meter el cuerpo. Si tú metes el cuerpo, vaya la redundancia, vas a cubrir el balón y vas a poder encontrar un giro mejor. Te vas a poder posicionar mejor. Probablemente el central que va a ir a marcarte se va a pasar de largo si tú llegas a meter correctamente el cuerpo bien. Y por ende vas a tener muchísima más oportunidad de anotar gol, compadre. Es en serio, aprende a meter el cuerpo y créeme que te vas a beneficiar muchísimo, muchísimo. Bueno, tampoco vayas a excederte, carnal. No te excedas porque todo en exceso es malo. Pero si lo aprendes a utilizar bien, creo que es una muy, muy buena ventaja y es clave para mejorar en el FC24. Otro consejo, y yo creo que es el que todo mundo te va a decir, es que aprendas a defender, compadrito. Y sí, a ver, defender es un arte. Aquel que aprende a defender bien, correctamente bien, créeme que es muy, muy bueno. Bueno, en el FC24, compadre, es un arte. Es muy, muy complejo defender. Hay personas que no se les da, me incluyo. Yo no soy el mejor defendiendo. Si yo tengo puntos débiles, sinceramente creo que es en la defensa, en lo defensivo, no soy el mejor defendiendo. Sin embargo, hay cosas claves a la hora de defender que si las aplicas muy bien, créeme que te va a salvar la chamba brutalmente, compadrito. Una de ellas, o creo que es la más fundamental, es que tengas paciencia, compadre. Si el rival se viene, aguántalo, aguántalo, aguántalo. No pierdas la cabeza, no vayas por él, aguántalo, aguántalo. Y una vez que tú creas que se la puedes ganar, pues ahí haces la entrada. Si tú tienes dudas, si tienes la mínima duda, mejor no le entres, compadre. Mejor espérate, aguántalo, pide ayuda con el R1. Al menos en PlayStation es con el R1. Pide ayuda para que un jugador con CPU venga a ayudarte a hacer la cobertura. Mientras tú nada más estás finteando, finteando, aguantando, aguantando. De esta forma, tu equipo se va a acomodar mejor y ya el rival va a ser un poquito más complicado. Supongamos que tú haces una muy mala entrada, estás aguantando, aguantando, decides hacer la entrada. Supongamos que la haces mal porque eres malísimo para defender. Ya tu equipo, si lo hiciste todo bien, tu equipo está perfectamente bien colocado, compadre. Y eso, eso te va a salvar la chamba. En muchas ocasiones ni siquiera es necesario hacer la entrada. La CPU solita se la quita e incluso él, al no saber qué hacer, créeme que la va a perder, compadre. La va a perder o se va a topar con tus centrales o va a pasar algo, pero vas a recuperar la bola, compadrito. Aprende a hacer eso, hazme caso y vas a mejorar muchísimo. Y por último, pero no menos importante, aprende a controlar tu partido, compadre. Aprende a controlar el juego. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces vamos ganando y estamos que queremos anotar el siguiente gol. Que queremos ser más agresivos. ¿Y qué pasa, compadre? Que se vienen contragolpes, perdemos la bocha, nos empatan. E incluso en muchas ocasiones nos llegan a remontar por allá al 90 y créeme que eso es lo que no queremos. Aprende a controlar tu juego, compadrito. ¿A qué me refiero con eso? Toca el balón, busca los espacios, juega fácil, aplica todos los consejos que ya te di, compadre. Juega fácil, juega atrás, juega con el portero. No te olvides que el portero es un jugador más. Haz cambio de juegos, compadre. Básicamente a eso me refiero con que aprendas a jugar con un partido controlado, compadre. No arriesgues el resultado. Tiki-taka. Muchas veces van a decir que esto es un juego muy aburrido y probablemente estoy fomentando un juego aburrido. Pero se trata de aprender, vaya, a mejorar, compadre. De esta forma vas a controlar el partido, vas a ganar, te van a tocar rivales cada vez más difíciles. Y si tú logras controlarle el partido a un rival todavía más difícil, créeme que por ende vas a ir mejorando poco a poquito. ¿De qué se trata esto? De que vayas mejorando, compadre. Son consejos claves para que te ayuden a mejorar en el FC 24. Si tú aprendes a controlar el juego, tiki-taka juega con la mente del rival, compadre. Si tú empiezas a tocarle la bola, le tocas por aquí, le tocas por allá, el rival se va a desesperar. Créeme que se va a desesperar, te va a empezar a tirar patadas. Probablemente hasta le van a expulsar jugadores. Y es ahí donde tú vas a tener mayor ventaja, compadrito. Vas a tener mayor ventaja. ¿Para qué? Para generar mejores jugadas e incluso para golearlo, si me atrevo a decirlo. Pero aprende, aprende a controlar tu partido. No te vayas de lleno a meter el siguiente gol. No te vayas agresivo todo el tiempo, compadre. Eso está muy, muy mal. Aprende los tiempos. Aprende. Si vas ganando, defiende, compadrito. Toca el balón. Asegura la bocha, carnal. Es básico del fútbol y es básico del FC 24. Y pues bueno, carnalitos. Hasta aquí los consejos claves para mejorar en el FC 24, carnal. A ver, yo creo sinceramente que si aplicas todos estos consejos que te acabo de dar, créeme que vas a mejorar muchísimo, muchísimo en el FC 24. Hoy en día el juego está muy revolucionado y créeme que la gente trae un nivel, pero perrillo, perrillo, carnal. Pero no te preocupes, compadre. Tú aplica esto que te acabo de decir y créeme que vas a mejorar muchísimo. Sobre todo si tú eres nuevo, carnalito, carnalito. Por favor, compadre. Si eres nuevo, suscríbete al canal para que no te pierdas de los próximos videos que se van a venir calientitos. Y no te olvides, ¿eh? No te olvides que tenemos activo el sorteo para el FC 25, compadre. Así que suscríbete, comenta, comenta para que tengas mayor probabilidad. Y nos vemos a la próxima, papito. Chao.